Eso sí, pa' mi Colombia Sigo el largo camino, ya he perdido la noción Tanto tiempo aquí en la selva, pero algo me da valor Mi familia que me espera Y odito un batallón Llevo lista mis granadas, si hay contacto hay explosión Todo por salvar mi patria, que Colombia sea mejor Entrenado pa' las que sea En guardia va el pelotón Y si muero en esta guerra, lo habré hecho con honor Que me envuelva mi bandera, que mi lanza es el cajón Que mi madre me perdone por lo que la hice sufrir Gritan, viva mi Colombia y comandos hasta el fin Mi lanza, no te me quedes Sigo el largo camino, ya he perdido la noción Tanto tiempo aquí en la selva, pero algo me da valor Mi familia que me espera Y odito un batallón Llevo lista mis granadas, si hay contacto hay explosión Todo por salvar mi patria, que Colombia sea mejor Entrenado pa' las que sea En guardia va el pelotón Y si muero en esta guerra, lo habré hecho con honor Que me envuelva mi bandera, que mi lanza es el cajón Que mi madre me perdone por lo que la hice sufrir Gritan, viva mi Colombia y comandos hasta el fin Música 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 Música